La verdad que en esta segunda reunión para intentar trabajar sobre el precio del tabaco donde tanto la industria como los productores sentados en una mesa y los gobiernos de provincia, tanto Salta como Jujuy, intentando acercar las posiciones, que se mantenga el diálogo y que se pueda acordar un precio que pueda ser virtuoso en esta cadena que significa el tabaco. Y en esta producción que es tan importante para ambas provincias. Hablando concretamente de la provincia de Salta, la verdad que los productores o las cámaras que representan a los productores y la Cámara de Jujuy tenían una pretensión del 60% sobre el precio del año pasado y se llegó a un acuerdo con las cooperativas y esto ambos gobiernos hemos acompañado de incrementar el precio del año pasado en un 50%. Yo creo que es importante destacar el rol que cumple la cooperativa de productores tabacaleros de Salta porque la cooperativa adelanta todos los años a los productores insumos y con estos insumos el productor tiene un alivio muy importante para poder llegar hasta el momento en que empieza la cosecha. La cooperativa viene pagando el precio del año pasado sin hacer los descuentos con lo cual esto financieramente y es un acompañamiento importante que se hace al productor desde la cooperativa de productores tabacaleros. Se acordó este precio, la industria en este caso no acompaña estos valores, estamos invitándolos a ambas industrias que tanto a Alan Juan como a Mazalín que acompañen a firmar este precio y acompañar el 50% de incremento. Ellos van a hacer las consultas pertinentes a nivel internacional y estamos a la expectativa de que finalmente terminen firmando el acta. Pero en la mesa de hoy, tanto las cámaras de tabaco de Jujuy de Salta, las cooperativas de Jujuy de Salta, ATS y ambos gobiernos vamos a firmar el acta con un acuerdo del 50% del precio incrementando con respecto al año pasado.